Hola, bienvenidos. Yo soy Hermana Encarnación y yo soy Nacho. Se llama Marge. Hola, me llamo Marge. Nosotros horneamos pan de platano. Primero sacar los ingredientes. Machucar dos platanos y añadir una taza y media de azúcar, media taza de mantequillo y leche y dos huevos. Mezclar bien. Revolver en dos tazas arenas y una pizca de sol. Anadir dos cucharaditas de levadura y una de bicarbonato de sodio. Después calentar horno a trescientos y cincuenta. Mezclar y verter una cucharadita de vanilla y chocolate en. Verter en cacerola. Verter en cacerola en horno por cuarenta y cinco minutos. Verter en una cacerola. Same again. There we go. Mucho guapo. uh oh oh way comimos adios we have a come to a problemo oh no what have you done let's go buy cookies guys zakar banana bread is that going to go with a bag oh shoot oh no turn it off